¡Temblor! ¡Qué señor temblor que está pasando! ¡Qué bestia! ¡Qué increíble esto en este momento aquí en el terminal! Toda la gente ha salido con un estremecimiento, un sacudón que no tienes idea. Bueno, mantengan, sosténganse, 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 acerquémonos de la puerta, esto resiste. Temblor, terriblemente fuerte, terriblemente fuerte. Gracias por no moverse señoras y estar tranquilos. Valle y García Viles. Una casa quedó chueca, un edificio. Están los bomberos, hay patrulleros, ATMs y de todo. Pánico en el centro comercial, mucho pánico. Pánico en el centro comercial, mucho pánico.